Música Desarrollar una voz, dominarla, tener buena presencia escénica. Para lograr todo eso, es indispensable la práctica interdisciplinaria. Hoy, en Ser Social, no te pierdas cómo se hace la formación de canto. Asociar, aseguradora de riesgos del trabajo. Gina Paturso es licenciada en fonobiología y es la creadora de On The Spot, un espacio interdisciplinario de abordaje del canto. Desde hace algunos años, Gina entrena a personas de diferentes edades y con diversos objetivos. Hoy nos cuenta su historia y su modalidad de trabajo. Hola, mi nombre es Gina Paturso, soy licenciada en fonobiología y creadora de On The Spot. Como siempre digo, On The Spot significa en este lugar, en este momento, y eso hace hincapié a, bueno, el momento en el que estamos comenzando nuestro entrenamiento vocal, cuál es ese lugar también que utilizamos nosotros para reconocer del canto, lugares de resonancia, lugares de percepción. Nosotros el entrenamiento vocal lo abordamos de manera fonaudiológica y fisiológica, todo nuestro equipo de docentes tiene ese abordaje y trabajamos también de forma interdisciplinaria, es decir, que nos valemos de otras disciplinas para sumarle a esta cuestión del canto y de poder trabajar de manera completa y con un abordaje íntegro a cada cantante atendiendo a todas sus necesidades. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros en el entrenamiento vocal trabajamos un montón de cuestiones relacionadas con la anatomía, cómo identificamos las partes de nuestro cuerpo que se ponen en uso o que tienen que despertarse en sus percepciones, en su senso o percepción, para poder cantar e identificar qué es lo que debe utilizar como cantante. Siempre se única bien que los cantantes usamos nuestro cuerpo como instrumento y por eso lo trabajamos de manera completa, con todo su esquema corporal, el reconocimiento de la postura, de la respiración, de los músculos que intervienen en la respiración y por supuesto todos los ejercicios que tienen que ver con la técnica vocal, la vocalización y el canto en los distintos repertorios que abordamos. Percepción corporal. Con las clases de canto se aprenden las herramientas básicas para generar un mejor sonido. Relajación, respiración, postura, ejercicios vocales Todo esto permite una mejor expresión a través de las canciones Algunas personas se acercan a espacios como on the spot en busca de profesionalizarse Sin embargo hay otras que lo hacen como un hobby, como una manera de distracción o esparcimiento 525,600 minutos 525,000, journey to plan 525,600 minutos ¿Cómo se mató la vida de una mujer o un hombre? En la verdad que aprendió, en el tiempo que lloró ¿Por qué on the spot sing and fly? Porque se trata precisamente de esto, en este lugar, en este momento para el cantante Para el entrenamiento vocal y volar Nosotros desde on the spot proponemos un viaje a Estados Unidos Donde hacemos una capacitación profesional para los cantantes Ellos tienen la posibilidad, aquellas personas por supuesto que ya hayan adquirido Ciertos conocimientos importantes sobre la técnica vocal Y que ya se hayan desarrollado como cantantes Y quieran esta nueva adquisición de aprendizajes Y que tengan ganas de hacer este intercambio Bueno, hacemos un viaje a Estados Unidos, a Nueva York y a Los Ángeles Hola, soy Josefina Pire, tengo 17 años Soy alumna de on the spot hace 4 años más o menos Y en julio de 2019 hice el viaje a Nueva York y Los Ángeles Y puedo decir que fue el mes más feliz de mi vida Primero porque aprendí muchísimo, muchísimo Tomé clase con gente hiper talentosa que admiraba muchísimo Y jamás me hubiera imaginado conocer Y eso fue increíble Después porque recorrí dos ciudades hermosas Que son Nueva York y Los Ángeles Y no veo la hora de volver, sinceramente Y después, nada, porque pude ver un montón de musicales en Broadway Que es algo que jamás había hecho y fue un sueño cumplido Pero creo que mi aspecto favorito del viaje fue haberlo hecho con on the spot Y no sola o con otra empresa Porque primero que me sentí súper cuidada Y también porque me dio una nueva familia Básicamente viajé con gente increíble Que hoy en día sigo queriendo muchísimo Y nada, eso fue un poquito de mi viaje Hola, yo soy Martu Formé parte del viaje on the spot de este año Y la verdad es que fue algo maravilloso e inolvidable El nivel de profesores, artistas Que nos dieron clases Y más allá de todo, eran de otro nivel A veces los mismísimos actores de Broadway eran quienes nos Brindaban esta posibilidad de aprender de ellos Así que la emoción y las sorpresas eran constantes Yo creo que este proyecto está armado Para cumplir los sueños de cualquier artista Porque te permite crecer de una manera impresionante No solo pudimos aprender sobre la parte anatómica de nuestro instrumento Que es la voz Sino también crecer y desarrollarnos muchísimo En otros aspectos del artista Como la parte actoral La importancia de las emociones de transmitir hacia las otras personas Es algo maravilloso Se disfruta y se crece de una manera impresionante Así que estoy eternamente agradecida con on the spot Por dejarme cumplir este sueño Y permitirme crecer Con esta magnitud de gente Y este viaje tan hermoso Y necesario para poder explotar las cualidades de cualquier artista En Nueva York trabajamos principalmente con mi mentora, fonaudióloga Jackie Presti Que además de ser la encargada de la técnica vocal Y del entrenamiento vocal de Nueva York Ella ya vino, la hemos traído tres veces a Argentina Y ha trabajado en Rosario y en Buenos Aires Con un montón de alumnos de on the spot Alumnos de Rosario y de Buenos Aires Cantantes profesionales con quienes ya ha podido Trabajar minuciosamente la técnica vocal Y con todos sus conocimientos actualizados del canto y de la fonaudiología Así que bueno, Jackie es la encargada principal de esto Y por supuesto hay otros docentes como James Snyder Que es el actual Harry Potter Y también el conductor de nuestro show Porque nosotros cerramos esa primera etapa en Nueva York Con un show donde todos los que viajamos Cantamos una canción Y nos acompaña en el piano Nadie menos que Benjamin Rahula Que es el conductor El director musical del espectáculo Y de todas las canciones que hacemos Para cerrar esta primer parte del viaje Someday Life will be fader It will be rater It will be rater It will not pay Someday These dreams will all be real Till then we'll Wish upon the moon Change will come One day Someday Someday Bueno, la segunda etapa del viaje transcurre en Los Ángeles Y nos está esperando en Hollywood Rachel Lawrence Que es una coach vocal Que se especializa en encontrar aquellos rasgos distintivos Que hacen a cada cantante único Ella trabaja en esta identidad vocal de cada uno de los cantantes Cuáles son los matices que tienen que usar vocalmente Trabajamos desde la interpretación de qué queremos decir Y cómo nos identificamos nosotros con esas canciones y con nuestra propia voz Es un trabajo maravilloso que hacemos durante una semana intensiva en Hollywood Y que cerramos con una grabación de un demo Que también nos llevamos como resumen de todo lo que pudimos explorar con Rachel Durante esa semana Por supuesto a esto se le suman otras clases que hacemos con otros profes Algunas clases de danza también Y de interpretación pero puntualmente trabajamos eso Y nos llevamos todo como un resumen del trabajo que hicimos en Los Ángeles ¡Gracias! ¡Gracias! En tiempos de COVID-19 muchos rubros artísticos como tantos otros tuvieron que adaptar su manera de trabajo Las nuevas tecnologías y las plataformas digitales se convirtieron en grandes aliados para no interrumpir las clases y continuar con las prácticas de canto. OnSpot pudo mantener la dinámica y además capitalizó algunas herramientas de trabajo para poder mantener a lo largo del tiempo. A raíz de la cuarentena nos dimos cuenta que las clases virtuales tenían muchísimas ventajas que quizás no habíamos considerado en otras oportunidades. De repente ahora esa plataforma que utilizamos de Zoom nos sirve para poder comunicarnos con todos nuestros alumnos. Nosotros seguimos trabajando el tema de la técnica vocal. Usamos algunos recursos que en otros momentos no utilizábamos, como por ejemplo el uso de imágenes o videos que podemos mostrar constantemente y que les despierta mucha curiosidad a todos, sobre todo porque son bastante relacionados con lo que hacemos, ya sea desde el punto de vista de una imagen de un video de las cuerdas vocales o de alguna parte del cuerpo, así como de algunos cantantes donde tienen que reconocer distintas resonancias o sonoridades, bueno, todo eso despierta mucho interés y la verdad es que se comparte un momento muy lindo cuando estamos en las clases grupales de Zoom. Por supuesto que también lo hacemos de manera individual, donde cada uno tiene una atención direccionada hacia una persona y todo esto nos ha enriquecido nuestra forma de trabajo. Yo siempre digo, es muy lindo ver que cuando una persona está cantando en una clase grupal y todos estamos escuchando atentamente a esa persona que está cantando, tenemos algo que por ahí en las clases presenciales no se daba, que es este chat paralelo donde todos pueden comentar y alentar a la persona que está cantando, felicitarlo. Y la verdad es que esa comunicación fluida que se dio en todos los grupos, ya sean los niños, preadolescentes, adolescentes, adultos, sumó muchísimo para unirnos como grupo y saber que tenemos esta cuestión en común, que es una pasión por el canto y por el arte que hasta en momentos de cuarentena nos mantienen unidos con ese mismo objetivo. Algo muy bueno que ocurrió este último tiempo es que pudimos acercarnos a ciertos docentes que nosotros admiramos, elegimos y que son parte de nuestro staff regular, ya sea en los workshops que elegimos hacer en Buenos Aires constantemente o en nuestra capacitación en Estados Unidos. Hoy por hoy todos estos docentes están formando parte de nuestras clases online y nos permiten acercárselo a los cantantes que quieren apropiarse de todas esas herramientas que tienen para brindarnos. Sebastián Mazzoni es un gran maestro coach vocal que es de Rosario, pero que bueno, él está trabajando en Talle Corrientes, en la televisión y la verdad es que constantemente armamos workshops juntos y este año lo pudimos hacer de forma online y mucho más frecuentemente, lo cual fue muy bueno para todos los cantantes que están interesados en seguir trabajando con él y en estos workshops especiales. Y bueno, también el plus de haber podido trabajar con estos docentes de Nueva York que raramente teníamos la posibilidad de verlos todos los alumnos, excepto en casos de viajes o cuando traemos a los docentes acá. Y bueno, pudimos acercarlos de estos meses a todas las personas que se interesaron en formarse con ellos y la verdad es que funcionó muy bien y estamos muy contentos de haber podido abrir esta nueva beta de trabajo online. Queremos que siga funcionando así porque nos sentimos mucho más cerca y todos estamos formándonos constantemente con todo lo nuevo, con todas las nuevas innovaciones del canto, de la actuación. Así que bueno, esperamos que esto haya venido para quedarse y que podamos seguir usando estos recursos y estas formas de trabajo para seguir creciendo juntos como artistas y como cantantes. A partir de este año estamos trabajando en nuestro nuevo lugar, tenemos nuestra nueva base, donde podemos contar con muchos espacios para poder abordar el canto desde distintas formas y en distintas áreas que consideramos muy importantes para poder hacerlo de forma íntegra y completa. Ahora tenemos un salón muy grande que nos permite trabajar siempre con esta cuestión de entradas en calor, donde podemos hacer hincapié en la coordinación fonorespiratoria, en todos los movimientos, en lo cardiovascular y en entrenar esta resistencia que tienen que tener los cantantes, su estado físico, que puedan cantar y moverse, que puedan entrenar todos los movimientos y todos los sonidos en movimiento y también obviamente la coordinación corporal y siempre acompañados de música. También tenemos otros salones, uno por ejemplo especialmente donde trabajamos toda la cuestión de anatomía, trabajamos con láminas, con imágenes, rompecabezas para los más chiquitos, nuestro praño donde identificamos bien los lugares de resonancia y cada uno puede desarrollar ese conocimiento acerca de nuestro propio cuerpo, de lo que tenemos que usar, de lo que tenemos que emplear para poder estar cantando de forma saludable y con muchos cuidados. Y bueno, por supuesto, el hecho de estar en un lugar más grande nos permite seguir trabajando con grupos reducidos y así atender a las necesidades individuales de cada uno y observarlos constantemente en el desempeño del canto y artístico de los alumnos y de los cantantes. La función de la música es la sociabilización y a través de ella se pueden expresar emociones. Las canciones nos pueden ayudar a pensar, a reflexionar y también a comprometernos. On the Spot, a través de una producción propia, nos deja en claro cuál es su mensaje en relación al bullying. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Además de realizar entrenamiento virtual, este último tiempo pudimos trabajar en un proyecto que hace un tiempo tenemos muchas ganas de poder hacer, que es sobre la temática del bullying y del acoso escolar. Muchos cantantes de On the Spot, cantantes adolescentes y adultos, no filmamos desde nuestra casa en una canción que habla de esta cuestión y que nosotros consideramos muy importante, sobre todo en estos momentos donde todo lo que tiene que ver con las redes sociales y la comunicación en general está muy afectada y afecta obviamente a los adolescentes, a los niños, a los adultos, a veces que no saben cómo inferir en esas cuestiones. Y bueno, en función a todo eso que estuvimos observando y charlando, decidimos actuar de manera artística, como sabemos hacerlo, con una canción que grabamos durante la cuarentena y que queremos transmitirles para que este mensaje les pueda llegar a todos. Si muy solo te sentiste alguna vez Si olvidado te creíste donde nadie te ve Si sentiste lo que es desaparecer Y que al caer nadie te ve Pues deja el miedo ya desvanecer Hay quizás razones de creer que va a estar bien Si no te sientes fuerte para andar Abraza, alguien te huirá Y si, alguien hoy venga corriendo aquí Y te salva el pará Hay lugares donde no hay oscuridad Y cada vez que hablas sientes menos soledad Si decides no callar Morirá el silencio Te escuchará Oh, 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 oh Nadie te sea usado Oh, 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 oh Arte, magnesia, salvador Te encontrarás Te encontrarás Si te quedas en la oscuridad Si el ráfido sientes abrazar Si en la nada creces tan Te encontrarás No hay razón dejar entrar Y al levantarte brillarás Ya no hay oscuridad Te encontrarás Te encontrarás Te encontrarás Ya no hay más sombras Algo amanece Y nuevo es Muy nuevo es Me siento muy vacío Y no lo puedo ver Y nuevo es Muy nuevo es Solo no estarás 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 Y si en la nada crece está Te encontrarás Si estás condenado Te encontrarás Si estás condenado Te encontrarás Si te quieres tanto encontrar Te encontrarás Si una presión te está avanzando Te encontrarás Te encontrarás Te encontrarás Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo